Perdido y sin noción de lo que veo Solo entre siluetas y sombras Oigo una voz que pide que vaya Desde abajo Donde me corresponde A ti Me como cuando y donde yo iré Perdido y sin noción de lo que veo Solo entre siluetas y sombras Oigo una voz que pide que vaya Desde abajo Donde me corresponde Me como cuando y donde iré Te siento como el aire Me falta como el agua Me frío y compasión como el fuego A los cuatro vientos no es juego Te siento como el aire Me falta como el agua Me frío y compasión como el fuego A los cuatro vientos no es juego Se vieron dos planetas Pa' crear una galaxia Este ciclo se completa Y tu sonrisa es la ganancia Ahora tengo una vida Ahora tengo una vida que se va a hacer la tuya Me mata la ansiedad de saber lo que construya Me siento como un niño Jugando entre tu cariño Tú, 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 tú Voy a llegar a darte vida Me hiciste agradecer en un segundo A cada persona en el mundo Que me hizo daño me curó una herida Voy a llegar a darte vida Perdido y sin ilusión de lo que veo Solo entre siluetas y sombras Oigo una voz que pide que vaya Donde me corresponde Como cuando y donde viviré Te siento como el aire Me falta como el agua Es frío y compasión como el fuego A los cuatro vientos no es juego, juego Te siento como el aire Me falta como el agua Es frío y compasión como el fuego A los cuatro vientos no es juego, juego R.R.B. Y Music Records Se unieron dos planetas Pa' crear una galaxia Este ciclo se completa Y tu sonrisa es la ganancia Tú, tú miras un deseo Tú, tú miras un deseo Tú, 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 yo